Bienvenidas a un nuevo video de Mujeres al Volante. Muchas nos escriben pidiendo consejos de cómo ahorrar combustible. En este video te vamos a dar algunos tips. Tener los chequeos de tu auto al día y controlar los niveles de aceite y agua permiten que tu vehículo tenga un correcto funcionamiento y así no gaste combustible de más. La tecnología avanzó mucho y hoy hay combustibles, como Infinia de YPF, que reducen la fricción del motor, permitiendo que éste entregue más energía y disminuye el consumo. Cuando los neumáticos pierden presión de aire, generan un mayor consumo. Por eso, te recomendamos controlar la presión una vez al mes y antes de cada viaje. La conducción agresiva hace que tu vehículo consuma más. También, recordá que cuando estés detenida conviene apagar el motor. Así, cuidás tu bolsillo y el medio ambiente. Si tenés otro consejo de cómo cuidar el motor de tu auto, escríbilo en comentarios. Y nos vemos en el próximo video de Mujeres al Volante.